La vida es linda, jinceba utsukusides Cuequita chapaka y se va la priela ¡Aden! ¡Aden! El ruido del tiempo quisiera marcharse para no volver La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr Sangrando en la tarde se irá por causa y morirá este mar La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha, no llores La vida es linda Se Rolling, mucho, at darejalo correr La vida es linda, mucho arco, nudo correr La vida es linda Está en la vida, aunque no llores La vida es linda Que la vida, muchacha, no llores La vida es linda La vida es linda El ruido de la vida Una vida Dicaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!